Cuando faltaban 20 minutos para las 4 de la madrugada de este martes 25 de marzo, la tragedia se desató en la cubierta de la nave Porta Contenedores MN San Américo, atracada al sitio 3 de San Antonio Terminal Internacional, en el Molo Sur del puerto de San Antonio. A esa hora los estibadores de la empresa de muellajes Maipo, Carlos Andrés Vergara Francesetti, Carlos Fernando Abello Urbina y Fermín Antonio Zúñiga Bobadilla, realizaban maniobras de embarque de contenedores cuando una de estas pesadas estructuras se soltó de su base y golpeó a los trabajadores. Como consecuencia del grave accidente perdió la vida el joven estibador de tan solo 26 años, Carlos Andrés Vergara Francesetti. Su compañero de labores, Carlos Abello, resultó con fracturas en uno de sus brazos, mientras que el trabajador portuario Fermín Zúñiga quedó politraumatizado con fracturas en distintas partes del cuerpo. Debido a su condición de extrema gravedad, este último portuario tuvo que ser derivado en un helicóptero ambulancia al Instituto de Seguridad del Trabajo en Viña del Mar. Todo esto en medio de un operativo que incluyó a carabineros, ambulancias del hospital Claudio Vicuña y el servicio de aerorrescate cuya nave se posó en la cancha del estadio municipal ante la mirada desesperada de compañeros y familiares de los trabajadores accidentados. Nosotros ahora vamos a tratar de que se haga una investigación y culpar a alguien. Bueno, yo te digo honradamente que aquí en San Antonio tenemos que ponernos las pilas porque no puede ser que nos demoremos de las 3 y media hasta las 8 que son ya, que recién se consiguió con carabineros que vinieran a buscar a esta persona porque no tenemos ambulancia para este tipo de accidentes y el ICT no tiene ninguna implementación, ni siquiera una preocupación sobre un trabajador de este tipo. Y aunque el Instituto de Seguridad del Trabajo, a través de su jefe sonal, Rodolfo Torrealba, se esmeró en explicar que el centro médico local es un policlínico de resolución media, las críticas a la demora y los operativos de traslado de los trabajadores heridos no solo se escucharon entre los estibadores, sino que también salieron con fuerza de los familiares de las víctimas de este trágico accidente. Bueno, los despertaron a las 4 de la mañana, un llamado avisando que mi cuñado tuvo un accidente en el puerto. Ahí los fuimos a ver y estuvimos toda la mañana esperando que los trasladaran a Santiago, a Viña. En este momento está súper mal y aquí en San Antonio no hay nada como que para que los puedan trasladar. Estamos de las 4 de la mañana esperando, tuvo que llegar un helicóptero de Viña para poder trasladarlo para allá y aquí no hay nada en San Antonio, no me voy a pedir que por favor haya algo para la gente, para los portuarios, para toda la gente, que aquí no hay un transporte para ello. Son las voces detrás del drama que a esta hora deja como triste saldo un muerto y dos heridos graves. El diagnóstico del estibador trasladado en helicóptero a Viña del Mar da cuenta de policontusiones, fractura clavicular, fractura de homóplato y antebrazo izquierdo, además de observación de fractura en columna cervical y dorsal. Según los propios portuarios, según sus familiares, no había previsto un dispositivo de emergencia que permitiera atender oportunamente a los heridos. Según el Instituto de Seguridad del Trabajo, el rescate de los trabajadores se realizó de acuerdo a los convenios y protocolos de emergencia que el IST San Antonio tiene con el Hospital Claudio Vicuña y con los centros médicos de las regiones vecinas. Según San Antonio, Terminal Internacional, están colaborando en la investigación para aclarar los hechos. Según las cifras, este es el puerto más importante de Chile. Según el sentido común, alguien se está haciendo millonario a costa de los trabajadores que en una situación de riesgo deben esperar varias horas antes de recibir la atención médica pertinente. Según nosotros, la verdad está en los hechos.